Detrás de una buena imagen siempre hay un ojo atento y analítico que en ocasiones sin hablar, se conecta por instinto con quien comparte su día a día de informar, para lograr hablar con lo que desde su lente capta. Hoy en el Día del Camarógrafo hacemos distinción a quienes comparten nuestra diaria labor de informar, a quienes nos permiten contar con imágenes las mejores historias. Enlace Televisión cuenta con un grupo de capacitados camarógrafos editores que hombro a hombro conforman el equipo que informa a la ciudadanía del acontecer diario de Barranca Bermeja. Feliz día camarógrafos de Enlace Televisión y a quienes con sus lentes en la ciudad realizan la dedicada labor de estar atentos a mostrar nuestra realidad y nuestras noticias.